Bienvenidos a este episodio de 1148, el podcast en donde hablamos más allá de los dientes. Bienvenidos a 1148, el podcast en donde hablamos más allá de los dientes. Nuestro invitado del día de hoy es Jorge Coyeco, presidente y encargado de la parte de radiografía digital para nuestra marca principal, Diadente. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Adrián, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí encantado de poder compartir un poco de nuestras vivencias en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros aquí en 1148. Para nosotros es un honor contar con gente experta en sus áreas e ir más allá de los dientes. Muy bien Jorge, empecemos con la primera pregunta. Cuéntanos un poco de su recorrido en el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo llegué a la empresa Diadente en el año 2008 más o menos, cuando todavía vendíamos materiales, inclusive nuestra oficina principal, bueno y única oficina estaba ubicada en el sector del antiguo aeropuerto. Yo llegué, digamos, a poder suplir un poco la falta de personal en la empresa, ya que Diadente ya en ese momento ofertaba al sector público, ofertaba al sector privado y entonces necesitaban ahí un apoyo que les pueda ayudar en las áreas, digamos que mayormente se confesionaban, que en este caso era despacho de pedidos, a veces inclusive hasta en contabilidad y obviamente en la parte técnica que también hacía falta mano de obra, por decir así, ya que en ese momento Diadente vendía unidades dentales. Entonces, cargar una unidad para los técnicos que estaban en ese momento era súper imposible. Entonces, yo ahí empecé a hacer también un apoyo de fuerza, se puede decir, con el personal. Y obviamente en la parte de contabilidad que era más parte de oficina y mensajería cuando tocaba. Pero de ahí luego empezamos, digamos, ya a centrarnos en productos de tecnología y ahí es donde ya empezamos, digamos, a definir las áreas en las que íbamos a trabajar. ¿Cómo se convirtió en un experto en radiografía digital? A ver, bueno, prácticamente me... Bueno, en Diadente podías estar en las áreas que se puede decir necesitaban que apoyes. Pero ya igual iban viendo el potencial que tú tenías para más o menos ya empezarte a delegar funciones. El área digital me llevó a gustar mucho porque se puede decir... Veías lo que el clínico a simple vista no ve. Porque obviamente te puede ver los dientes, te puede ver los labios, te puede ver la lengua inclusive. Pero internamente no te llega a ver. Entonces ahí entra la parte de radiografía. Me interesó mucho justo porque ese era como que un lado oculto. Y yo siempre decía, guau, ¿cómo somos por dentro? Porque veía, digamos, imágenes de radiografía sobre el computador. Pero ya cuando empecé a verlos frente a frente me llamó mucho la atención. Y justo cuando Diadente también ya vendía rayos de X, estaba en la transición de la parte análoga a la parte digital. En esa parte, bueno, siempre Diadente, gracias a nuestro gerente, siempre fue pionero en tecnología. Y entonces él vino con esta línea de rayos de X. En ese momento recuerdo que vendíamos Chic, que era una marca pionera, una marca americana muy buena, que luego pasó a ser Bluels y luego terminó siendo Fonda. Pero por ahí, por ahí va más o menos esta parte. ¿Y más o menos de qué año estamos hablando cuando sucedió eso, el paso de lo análogo a lo digital? Claro, no, es que bueno, eso ya, obviamente como acá a Latinoamérica siempre, digamos, a pesar de que estamos, bueno, eso era antes, a pesar de que teníamos tecnología, pero ya venía de otros países siendo una tecnología que ya venía mucho tiempo en auge. Obviamente cuando yo entré a Diadente ya se vendían equipos, pero estamos hablando que la tecnología en sí en rayos de X digital, Diadente lo trae alrededor del año 2000, 2001, 2002 más o menos. Por ahí más o menos es cuando comienza. Yo llego, digamos, en la parte ya cuando el mercado estaba sembrado y ya la expectativa de nuevas tecnologías se había sembrado. Y digamos en este caso con estas nuevas tecnologías que en ese principio supongo que eran muy diferentes a las tecnologías que podemos encontrar ahora, ¿cuáles eran en su mayoría los cambios que se daban de lo análogo a lo digital en ese tiempo? Claro, perfecto. Ahí hay un buen punto porque normalmente cuando uno iba a un centro radiológico debías tener el lugar donde iba a ir el equipo digital. Bueno, no, en ese caso no digital, el tubo, el generador, el que lanza el rayo. Y necesitabas un cuarto oscuro donde entrabas a revelar la placa en los líquidos, tal cual como revelar una fotografía, era un cuarto con una luz roja, que ahí veías la placa, lo hacías de esta manera. Y luego analizabas si es que funcionó o no. Entonces obviamente si es que no funcionaba, tienes que volver donde el paciente, volverla a colocar, hacer la toma, luego ir otra vez al cuarto oscuro y hacer el revelado. Que eso era un arte para los técnicos en su momento. ¿Qué pasa con la llegada de la tecnología en los equipos digitales? Aquí en cambio tú hacías la toma, sale una pantalla y ese mismo momento ves justamente si es que la toma está bien o mal. Si es que por una vez salió mal, prácticamente en 20, 30 segundos, volvías a hacer la toma en ese momento y ya no tenías que estar corriendo a un cuarto oscuro. Obviamente la calidad de imagen cuando la tecnología, digamos, viene a implementarse en la radiografía digital, sí era mejor que la placa análoga, pero los especialistas siempre tenían su ojo clínico al análogo. Entonces ya trataba de meterles a la parte de tecnología al tener una imagen en un computador. Pero ahí venía un reto de que justamente los especialistas en ese momento no manejaban un computador. Quien máximo tenía un computador era la recepcionista y ahí uno no podía tocar nada prácticamente para que no se dañe ese computador porque tenían sus archivos, sus documentos de contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces decirles que tienen que comprar un computador para ver una radiografía, y en ese entonces los computadores, por tener una referencia, digamos costaban 5 mil dólares en la actualidad. Entonces era algo muy costoso en ese momento. Entonces sí fue un poco complejo tratar de ingresarles al uso de la tecnología por ahí. Listo. Y a comparación de esos tiempos a la actualidad, ¿cuáles han sido las mejorías? El mercado se ha adaptado mucho más a esto, ya quizá igual los precios sean, digamos por ejemplo lo de la computadora, quizá sea un poco más asequible. ¿Cuáles han sido esas diferencias de cómo se inició a cómo está en la actualidad? No, pues claro. A ver, bueno, yo trabajo por la parte técnica inicial. Por ejemplo, cuando instalábamos un equipo Blux, igual necesitábamos 6 personas, por ejemplo, para ir a dejar el equipo en su lugar porque las partes eran totalmente pesadas. Eran equipos muy robustos. La manera de calibración era un, se puede decir un dolor de cabeza, pero a la final, cuando terminabas el proceso, obtenías la imagen que prácticamente estabas esperando o la que es aceptable para el fabricante. Ahora, en la actualidad, prácticamente el mismo equipo que en ese entonces instalábamos 6, ahora lo instalo yo solo. Entonces, primeramente, ya los componentes son más livianos. El equipo ya es estéticamente agradable ya para el gusto del especialista. Ahora, prácticamente el computador, que en ese momento llevamos, por lo de referencia, costaba 5,000 dólares, ahora debe estar en 800, 900, de acuerdo al tipo de toma, porque si necesitas un procesador para imágenes 3D, ahí sí es un computador, que ahora es lo que llaman los gamers. Pero si es que es para una imagen panorámica o cefalométrica, pues es un computador básico sin ningún inconveniente. También, bueno, igual cuando el día de hoy llegó, también teníamos, digamos, inconvenientes en ese computador. Como te decía, cuando vendíamos el equipo, de que el especialista no quería comprar el computador. O cuando llegábamos ya con la instalación, pedíamos especificaciones de los computadores, el doctor decía, aquí tengo este computador, aquí instalarlo. Y no estaba dentro de las especificaciones. Entonces, nuestro gerente, para evitar esos contratiempos, decide incluir el computador en toda la línea de rayos X2D. Obviamente, en un periapical, ¿no? Porque es un equipo muy básico, o sea, hablando del radiogiciógrafo. Pero en equipos 2D hasta 3D, ya el computador está incluido para evitar eso. Ok, Jorge. Sigamos con otra pregunta. ¿Cuál es el reto que usted considera más grande en lo que hace? Correcto. Bueno, más, el reto más grande, bueno, a pesar de la capacitación constante que recibimos en cada producto, más está por la parte clínica. El reto que tenemos es que a veces recibimos llamadas y nos dicen, por ejemplo, necesito un radiogiciógrafo que ya salga la imagen automática al computador. Perfecto. Hasta ahí está todo correcto porque el radiogiciógrafo es un sensor digital que uno lo coloca en la boca. Obviamente, con un generador hacemos la toma y esto se procesa al computador. Pero resulta que el especialista piensa de que solo con colocarle en la boca la imagen ya va a salir. Entonces, claro, nosotros tenemos un radiogiciógrafo super económico que ha tenido mucha acogida en el mercado. Entonces, le dices ese valor y luego le dices que tiene que comprar un equipo adicional que es el que genera la radiación ionizante para obtener la imagen. Entonces, algunos se molestan pensando que les estamos vendiendo algo que digamos que no van a necesitar. Entonces, bueno, conversábamos con ellos y les explicamos que obviamente que el sensor es un receptor y necesitan un generador. Obviamente, el computador es el procesador donde tienen el resultado final. Pero que este por sí solo no funciona, el receptor, ni tampoco el generador. Entonces, son esos complementos. Entonces, ya cuando te hacen esas preguntas, uno sí se preocupa y dice, bueno, a estas alturas que te estén haciendo ese tipo de preguntas, sí preocupa. Entonces, para mí, ese es el mayor reto. ¿Alguna vez se ha planteado en abandonar el campo de la tecnología dental? No, imposible. A ver, en este momento se me viene a la mente algo que tenemos todos, un celular que prácticamente estamos comunicados con el mundo nada más al desbloquear la pantalla. Se me viene el celular, el de teclas, que en su momento fue lo mejor que hubo, en el que como máximo tenían mensajes de texto y listo. Entonces, si a mí me dan un teléfono de esos en este momento, prácticamente muchos doctores se van a desesperar porque me quieren explicar las cosas por una videollamada o por un WhatsApp y no les voy a poder atender. Entonces, ¿qué me va a tocar? Ir al lugar para poder ver cuál es el problema y solucionarlo. Cosas que pueden ser solucionadas por una llamada. Entonces, alejarme de eso sería prácticamente volver al pasado y no, no, al contrario, mejor que la tecnología siga fluyendo. Entonces, usted dice que se ha adaptado y que lo mejor para a nivel social es seguirse adaptando a las nuevas tecnologías que se nos van presentando y que sobre todo tenemos la posibilidad de tener, ¿no? Porque se sabe que aún hay muchas tecnologías que aún no han llegado al país quizá, pero que en algún momento pues se puedan dar y quizá sean de mucha más utilidad igual para nosotros como se han ido dando las cosas. Por supuesto, sí. A lo menos ahora el interés del clínico es muy muy interesante de cómo se ha dedicado a atender al paciente de mejor manera. las tecnologías justamente están hechas en base a ellos, en base al tiempo y a la calidad de trabajo que quieren brinar. Entonces, la parte de rayos X es muy importante en esta línea porque así al momento que el doctor tiene una radiografía o una tomografía de acuerdo al equipo que hayan obtenido, pues tiene un diagnóstico en tiempo real y entonces ya no está experimentando con el paciente de que va a ser algo que posiblemente a futuro fracase. Entonces, ya una radiografía es una puerta abierta para poder trabajar con el paciente adecuadamente. Ok. Y usted que tiene amplia experiencia en esto, ¿aún hay personas que no dan el paso de lo análogo a lo digital? Sí, justamente. Ahí vuelvo a repetir la parte del del radiovisiógrafo. Bueno, ahora en la actualidad el radiovisiógrafo ha abarcado mucho de precio porque cuando recién inició, que igual también Diaden fue el pionero, que inclusive recuerdo que Diaden lo que hizo es darles clases a los doctores para que puedan manejar un radiovisiógrafo. es algo es algo algo increíble en esa parte porque nos convertimos hasta ahí en profesores de computación en en su momento. Sí, bueno, igual tienen tienen un poco de miedo porque, a ver, obviamente cuando ellos estudiaron se puede decir hablando de la edad propiamente los equipos que generaban radiación, tenían una radiación muy alta, casi llegaban al nivel de grado médico por decir así. Se estaba hablando de un 90 KB hasta 130 KB para obtener una imagen que es lo que se utiliza actualmente en una radiografía de columna, de pierna. Entonces ellos siguen metidos eso de que los equipos generan muchísima radiación y tienen fuga como hace 30 años. Entonces ellos dicen, no hay un equipo de esos, no voy a comprar. Hay generaciones de que tienen sus hijos que también son odontólogos y les piden implementar esta tecnología y dicen, yo quiero tenerte vivo más años, entonces radiación aquí no tengas, mejor contrata el servicio allá. Todavía hay ese tipo de miedo. Igual en la línea de periapicales también, no quieren tener un periapical. Un periapical es un equipo muy fundamental para un diagnóstico porque normalmente los pacientes que llegan a la consulta es por un dolor. Entonces, obviamente, un periapical puedes hacer la toma en la pieza donde le está doliendo y ese momento puedes entender si es que hay alguna infección, si es que hay una ruptura de diente, si es que hay alguna inflamación de la encía, pero dicen que no. Preferirle mandan a donde les dan el servicio y muchas veces el paciente en el camino que va a hacerse la toma encuentra un consultorio que está más cerca y prácticamente ya no regresan. Entonces, están enfocados hacia el riesgo pero igual ellos no les interesa. Prefieren estar sanos a contaminarse de radiación pero ya los usos de radiación a estas alturas han bajado en un nivel más o menos del 60% en comparación a lo que era antes. Si nos puede contar algunas novedades próximas, algunos anuncios que se vienen próximamente. para la para la marca. Perfecto. Bueno, obviamente como de adien siempre he sido pionero en servicios y y se puede decir en tecnologías de última generación. Se está buscando ya implementar nuevas marcas porque el mercado justamente ya quiere algo novedoso. A pesar de que trabajamos con marcas que son reconocidas a nivel mundial ya nos están pidiendo otras marcas que están reconocidas a nivel mundial y aquí en el país no están trabajando. Entonces creo que son dos o tres marcas de dineros de rayos X. No les adelanto los nombres para que no vayan a investigar todavía y vayan a encontrar información falsa pero son son equipos que tienen mucha demanda a nivel internacional y obviamente como de adien siempre está buscando lo mejor pues lo traeremos acá. También estamos trabajando ya en la parte de ortodoncia como venimos manejando una línea de escáner también vamos a trabajar ya de la mano con con tratamientos en brackets se viene también esa nueva línea y posiblemente también línea de de implantes para implementar la cartera de de adien pero obviamente estamos en conversación y en su momento pues haremos un lanzamiento algo parecido a como fue Exocal en su momento. Ok entonces viene un futuro con muchas más cosas innovadoras y demás. Ok vamos con la última pregunta que es más personal en qué más se ha desempeñado aparte de todo lo que nos ha contado que por ahí me contaron igual alguna vez fue DJ no sé si sigue haciendo pero puede contarnos un poco más de su vida personal. Ah correcto no eso de la vida de DJ sí fue chévere yo comencé bueno digamos algo parecido a Diario Fue más o menos en mi en mi edad de escuela ya cuando estaba por terminar el sexto grado ahí en el barrio donde vivía había un muchacho que tenía mucho dinero y entonces a él le compraron sus equipos para que empiece a hacer música entonces como digamos el barrio era pequeño nos conocíamos todos entonces a mí me gustaba la música prácticamente la raza está inclinada siempre estar escuchando música para hacer cualquier cosa entonces uno de esos días que estaba practicando Diego me acuerdo que se llama estaba practicando en su casa y subí por curiosidad para ver qué era lo que estaba haciendo y me dice mira lo que me compró mi papá dice pero cuidado vayas a topar claro es que ahí había las agujas con las que se ponía a tocar el acetato el disco y esas agujas eran súper costosas entonces para tocarlas sí había que tener un poco de conocimiento entonces yo estaba ahí atrás sin problema viendo cómo ponía un disco cómo cambiaba y todo eso practicaba repetía las mezclas y avanzado eso ya empezó como a especializarse ya mezclaba mucho y empezó ya a tener salidas ya iban a los contratos que nosotros llamamos entonces me decía vamos a que me acompañes y ahí claro a cargar los cables a cargar los parlantes ayudar a conectar y llegábamos al evento tocaba nos divertíamos se terminaba el evento carga las cosas y de regreso y así era entonces como siempre en ese momento no había muchos discomóviles como se llamaban en ese momento habían contratos cada semana entonces prácticamente él pasaba repasando tres o cuatro días a la semana para llegar al evento y tener un un set digamos listo algo que no se vaya a equivocar y ahí resulta de que bueno por sus estudios entonces a veces no podía asistir o o llegaba un poco tarde a los eventos entonces me dice ven Jorge te ponte también tú a a practicar para que me acolites así en el en el en el vocabulario de muchacho para que me acolites hasta que yo llegue entonces empecé a mezclar me gustó escuchar la música acá en los audífonos si es otra cosa empatar ahí en los audífonos la música y con acetato si es otra cosa y desde ahí hacia adelante empecé prácticamente ya en en los eventos nos turnábamos de de los sets como se llama él por ejemplo ponía un set de cumbias yo un set de de vallenatos ahí en ese momento no había bachata set de set de merengue set de rock clásico e íbamos a alternar con él estuve más o menos unos tres años en ese lapso y como yo ya ya empezaba a mezclar bien ya era un un DJ digamos de de recorrido no conocido porque nunca tuve un un eslogan un sobrenombre pero ya me veían en los eventos y casi siempre me invitaban a mezclar entonces de ahí viene otro otro amigo que es primo del muchacho con el que inicié que se compra también unos equipos que eran el triple de potentes que este de acá tenía muchas luces como como en discoteca y yo le veía en los eventos y yo decía no allá allá quiero llegar ya acá aprendí quiero estar más arriba porque ya por ejemplo había en las fiestas de del pueblo ellos eran los que les contrataban entonces ya no allá quiero llegar y así mismo empecé a llegar a la casa de ellos a practicar con ellos me llegué a llevar bien con sus papás inclusive de tanto que estaba allá ya prácticamente me querían tener ahí siempre porque decían que el hijo es un irresponsable que está digamos estén los contratos luego por ahí se va a a conversar y deja ahí al evento tirado entonces yo iba y siempre le tapaba en este no es como más o menos estuve unos unos siete años más o menos y por esto de la migración él se fue del país y prácticamente el equipo quedó votado y yo también quedé ahí viendo eso empecé a comprar mis equipos nunca salí a un evento porque no 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 estuve preparado de ir solo a eventos tan grandes pero sí hacía fiestas familiares fiestas en la casa o a veces iba en el barrio donde alguien conocido a poner música dejé de de salir y prácticamente de ejercer mucho esto a raíz de la pandemia porque sí era un hobby que uno tenía pero ya te aburría todos los días estar en lo mismo y desde ahí prácticamente he dejado inclusive hasta la actualidad desde la pandemia creo que he prendido unas tres veces los equipos y ya no ya no he hecho entonces ya hay más responsabilidades se puede decir así la parte mismo de manejar la línea de rayos X te mantiene súper concentrado porque algo que no calibres bien puedes tener un mal diagnóstico entonces ya hay prioridades pero sí a veces me nace la gana de prender los equipos pero hasta ahora no he dado el paso listo Jorge muy interesante saber toda esa historia de vida y sobre todo como era de muchacho listo gracias Jorge por compartir este podcast con nosotros ha sido un gusto tenerlo aquí y es un gusto que formo parte de Diodes recuerda que estás viendo 1148 el podcast en donde hablamos más allá de los dientes hasta luego Jorge muchas gracias bienvenidos a este episodio de 1148 el podcast en donde hablamos más allá de los dientes